¡Hola Raúl! No pues hermano, ya nos dimos cuenta que no vas a llegar al polideportivo de Villa El Salvador. No, ya estoy aquí para acompañar a la gente de Tengo Un Punto. Sí, 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 no tengo tiempo hermano, habla con mi manager por favor, habla con mi manager. Aquí estamos, estamos en el polideportivo de Villa El Salvador. Hoy quizás es la final del voley. Estamos aquí con Gretel Moreno, que ha sido la primera jugadora de regatas en llegar a la cancha. Cuéntanos Gretel, ¿cómo están esos nervios? No estoy nerviosa, me siento tranquila, me siento segura, me siento enfocada y estoy lista para dar lo mejor de mí en esta final. ¿Alguna cábala para hoy? No. ¿Qué prometes a la hinchada de Alianza hoy? Que vamos a salir con todo, vamos a celebrar cada punto, vamos a jugar con el corazón. No, estoy bien, estoy ready para este partido. ¿Qué es estar ready? Porque por ahí me han dicho que tú eres la que pone el playlist, tú eres la que pone ahí la rumba. Flavia que pone la música, entonces siempre estamos con buena vibra en el camerino para salir con buena actitud. Con buena vibra, como dije. ¿Qué canción venías escuchando antes de llegar aquí al Polideportivo? ¿Cuál estaba escuchando? Una salsa con mi mamá, mi mamá es súper salsera. ¿Y tú qué género, a qué género le vas? Ah, todo, reggaetón, salsa, cumbia, todo me gusta. Bien, estamos con el profe Maricio llegando hoy al día clave, el día que podría ser la final. Cuéntenos, ¿cómo llega hoy al partido? Tú lo dices el día que puede ser el final, o sea, no la final, sino el final, ya me mataste. No, jamás, jamás. Profe, quiero hacer una pregunta ya así entre nos. Un día antes del partido, ¿qué hace el profe Maricio? No duerme. ¿No duerme? No duerme. Me levanto, me acuesto, duermo, me adoro una hora, me levanto, agarro un papel, hago un dibujo, saco, vuelvo a esto y doy vueltas y vueltas. Y veo el partido, y veo las repeticiones, y veo todo y no duermo. ¡Arriba Alianza! El profe dijo que no duerme la noche anterior, pero tú tampoco has dormido, Daniela, ¿qué ha pasado? Es que nosotros también vivimos nuestra final, gracias por lo que me corresponde, gracias por lo que me corresponde. Y hablando de no dormir, el que no está durmiendo pensando que va a perder su lugar es Raúl Castañeto. Porque me han dicho que has venido con el... ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo creo que reatas. ¿Tú? Me encantaría que haya un partido más, por eso te diría que Alianza-Lima, pero vamos a ver si todo se define hoy, ¿no? Estoy nerviosa, está empezando a entrar en calor, ya. No, espérate, vamos porque nos quieren quitar nuestro sitio, vamos, vamos de una vez. ¡Ay, no sigues, suéltame! ¿Cómo te preparas tú antes de narrar un partido? Ahora prefiero el café, prefiero las infusiones, dormir bien, ocho horitas como mínimo es importante. Y en cuanto al juego, repasar algún highlight de los partidos anteriores, acudir al Movistar Play, ahora que tenemos esa bendita herramienta en la mano. Bueno, por ahí pasa si se quiere la preparación básica, después es lo que te dicta el partido. Sandra me dio una apuesta, así que si viene por acá hay que hacerle recordar a la bolita. ¿Cuál ha sido esa apuesta? Por favor, haznos recordar. Una cena italiana. Sí, me apuesté con José Carlos, tengo que pagarla. Bueno, era una pizza, pero ahora me ha salido como que es una cena italiana, así que yo no sé. Pero realmente que todo está grabado ahí en Tengo Un Punto, así que cualquier cosa, las pruebas están ahí. ¿Está incluido el vino o no está incluido el vino? Tiene que ser incluido, pero hay que esperar que termine la liga, ¿no? Todo con responsabilidad, sufriendo los protocolos. Servando, por favor, deja de tiktokear acá, estamos trabajando, por favor. Ponte serio, ponte serio. Usted se cree el ingeniero bailarín, discúlpame. A todos los días de barrio se cree en el ingeniero bailarín. Se vive algo emocionante aquí en el polideportivo de Villa El Salvador. Sí, emocionante como todas las finales que hemos vivido a través de Movistar Deportes. Siempre hay unas peleritas ahí que se mueven en el estómago, pero todas las finales se tienen que ver. ¡Entrenador Horacio Martín! Arrancó el partido, así es. Arrancó la tercera final y ya está, el primer punto. Ya está, esto arrancó. ¿Queremos verlo? No nos vamos a perder. ¿Quién ganará el día de hoy? Punto número 14, punto número 14. ¡Qué nervios! Aquí se define todo. Si el punto lo gana Regatas, es campeón de la Liga de Voleí. ¡Ya está! Punto número 15, el Regatas, es el campeón nacional. El primer partido, Regatas, es campeón de la Liga de Voleí, 20-21. Le doy la plaza para el nuevo campeón de la Liga de Voleí, Regatas Lima. Bien, hoy viví la emoción del Voleí a ras de campo. Y bueno, esto se acabó, Regatas Lima, campeón 20-21. Gracias, tengo un punto para permitirme estar aquí. Gracias Raúl por no haber venido, por haber llegado tarde. Y me voy, mira, aquí entre bronce, oro y plata, me voy, me voy a festejar. ¿Cuál es mi copa? ¿Cuál es mi copa? ¿Cuál es mi copa? La de vino, dicen, la de vino. Gracias, me voy. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.